Un millón de pesos es lo que tendrá de presupuesto la comunidad de Majahual para la atención de sus necesidades en todo el 2020, lo cual debido a su importancia turística y la recaudación que tiene por derechos e impuestos, es insuficiente para ello, consideró la regidora en el cabildo de Otompe Blanco, Cintia Millán Estrella. Majahual es uno de los lugares castigados en cuanto a presupuesto, se queda con un millón de pesos como presupuesto para todo un año, cuando hay que recordar que es el principal foco turístico en nuestro municipio. La presidenta de la Comisión de Turismo y Ecología en el cabildo otomense destacó que Majahual es el principal destino turístico del municipio y pese a ello, aún mantiene carencias de infraestructura y servicios, así como de seguridad pública que deben ser atendidos con la inyección de mayores recursos. Los tres órdenes de gobierno se tienen que coadyuvar y tiene que haber esa coadyuvar en estos temas para poder caminar, porque finalmente es un tema de un polo turístico en el que la gente va como en un momento recreativo también a tomar un tiempo de instancia y que debemos estar como muy alertas de que su seguridad esté resguardada. Anticipó que en materia de promoción el ayuntamiento destinará un presupuesto de 35 mil pesos para iniciar una campaña de difusión en la línea aérea Interjet y la dirección de turismo trabaja en la elaboración del material que se utilizará para difundir los atractivos de la zona sur. Para Notivisión, José Palma.